Pero aquí sí que en un 4x400 puede pasar de todo Sí, es verdad que hay menos tensión en los cambios de testigo Porque no es tan determinante, no hay que tenerlo tan ensayado La velocidad es menor, pero es verdad que muchas veces Los atletas que ya han acabado de correr, mientras que se le tiran de la pista Pues a veces se producen encontronazos Mira la mala suerte que tuvimos en Budapest Que molestaron a Bernadette y fuimos claramente perjudicados Por el atleta indio, recuerdo además Que además giró la cabeza y yo creo que sí que lo vio Y se quedó ahí en el medio Y nos hizo pasar un mal rato, la verdad Y bueno, esperemos que no suceda Eso es, esperemos que no suceda ninguna de esas circunstancias De hecho hubo reclamación por parte del equipo español Y bueno, pues vamos a ver Esperemos que no pase nada de esto hoy Y que disfrutemos de un reglo muy bonito Arranca hasta final del 4x400 de hombres El Manuel Guijarro, primer relevista del Paxa para la Castellón Que empiezan fuerte Ya lo decíamos, son de los favoritos Sí, como va cogiendo la compensación al atleta de Luis José Pineda El especialista en el 4 vallas del atletismo numantino Mientras que Gonzalo Alba, al atleta del Capes Que vemos ahí en primer término Que va por la calle 8 Pero ahí va Manuel Guijarro Que va a ser el primero en entregar Parece que sí, ahora tenemos todavía una curva más por compensación Y será cuando tomen la calle libre después de esta siguiente curva Cuando veremos realmente la posición de los equipos Ahí está Manuel Guijarro, entrega primero Pero en entregar el Paxa a Playas de Castellón Manuel Guijarro a José Miguel Pons Y claramente destacados Como decíamos, es el favorito indiscutible Y vamos a ver porque luego iría Hospitalet Ah, no, no, mira, mira, mira Ahí va la Real Sociedad La Real Sociedad Que es ahora mismo Ignacio Saez El relevista por parte del equipo vasco Y ahí va el club Y el atletismo numantino Con el Diego Santidrián Sí Diego Santidrián Que es el hermano de Eva Santidrián Efectivamente Y va a haber pelea, eh, por detrás Y ahora Va a haber pelea por detrás De momento es el Paxa a Playas de Castellón La Real Sociedad Aunque se está quedando Se está quedando El Hospitalet Y ahora es turno de Alex Podras Por parte del Paxa a Playas de Castellón El especialista del 400 Vallas El que toma el testigo Ahí en cabeza Pues de momento sigue el Paxa a Playas de Castellón Con Alex Porras en cabeza Sí Detrás es el atletismo numantino No, es el Hospitalet Hospitalet, el atletismo numantino En tercera posición En tercera posición La Real Sociedad Pero ojo, ojo Mira por dentro, hay Marco Rufo Ojo a Marco Rufo El especialista de 800 Que se cuela por dentro Y ojo porque Normalmente los especialistas de 800 Cuando hacen esta prueba Son los que menos velocidad pierden En la última recta Tienen más resistencia Lógicamente Pues ahí va Marco Rufo De la Real Sociedad Que está intentando Adelantar Ignacio Fláquer del Hospitalet Pues magnífica aposta Y lo hace, lo consigue Y a Alex Porras Que ha salido como un tiro Y que va a entregar en primera posición Se le está haciendo larga Y ahora es Iñaki Cañal Pues ahí está el Paxa a Playas de Castellón Ahora con Iñaki Cañal En cabeza Y el También a Iñaki Cañal Que se ha guardado un poco Para esta última recta Ahí va Iñaki Cañal Que no, se va a hacer con el triunfo Se va a hacer con el triunfo El Paxa a Playas de Castellón Y ojo la pelea por el bronce Mira pero muy Pues al final Ha sido el Hospitalet Se lo ha arrebatado A la Real Sociedad Javier